¿Sensaciones después de emitir el voto? Alegría importante porque creo que es el momento en el que muchas de las cosas que venimos trabajando, sintiendo, soñando, se traducen en un momento que es cuando uno tiene la posibilidad de elegir libremente en esta Argentina que tenemos y acá en Pilar. ¿Cuál es la esperanza para hoy? La esperanza es justamente que todo lo que dijimos en la campaña se refleje en el día de hoy, que podamos efectivamente representar a todos aquellos que tienen sus derechos vulnerados hoy en día, que crean, todos aquellos que crean en un futuro para Pilar y convencidos que vamos por el buen camino. Federico, ¿cómo arrancó la jornada? ¿Tuvieron la posibilidad de recorrer las escuelas para ver cómo inició la jornada de hoy? La verdad que sí, estuvimos en contacto con todas las escuelas, como teníamos previsto, tenemos fiscales en todas las mesas, fiscales generales en todos los lugares, bastante organizada de nuestra parte, con la lógica demora de alguna escuela, producto de que se demora en abrir la urna o en llegar al presidente, pero con la tranquilidad que el esquema que habíamos armado para hoy para garantizarle a todos los pilarenses que puedan tener una elección libre, democrática y transparente, está funcionando. En algunas escuelas lo que destacaban era que dentro de las urnas que llegaron desde el correo faltaban las boletas de las cuatro listas de unidad ciudadana, ¿pudieron chequearlo a eso? Sí, efectivamente nos informaron bastante los responsables de nuestras escuelas que habían faltado las boletas que tenían que venir en la urna, son cosas de la vieja política que creo que hay que olvidar, pero por suerte habíamos tomado la previsión de tener boletas suficientes. ¿Cómo continúa la jornada después de haber votado? Seguimos trabajando, repasando cada una de las escuelas, poniéndonos al servicio de todos aquellos que hoy son fiscales, que son fiscales generales, que se encargan de dar de comer a los compañeros, de a todos aquellos que hoy nos están acompañando con su trabajo y también tratando de que todos aquellos pilarenses que se acerquen a una escuela puedan votar libremente.